El futbolista argentino Lionel Messi derramó lágrimas al inicio de su rueda de prensa de despedida del Barcelona este domingo y aseguró que nunca pensó que dejaría el club español al que llegó de niño. Me gustaría despedirme de una manera diferente, nunca imaginé mi despedida, porque la verdad es que nunca lo pensé, dijo Messi en las oficinas del club, quien aseguró que aún no conoce su destino pero que el Paris Saint-Germain francés es una posibilidad. Todavía no he reservado nada, pero estamos hablando, añadió. Llevo 16 años en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar, es un cambio difícil para mi familia, dijo el joven de 34 años, con resignación, apreciando que era necesario aceptar, asimilar y empezar de nuevo. Me voy con mi mujer, con tres argentinos catalanes, no puedo estar más orgulloso, dijo el futbolista en una rueda de prensa en presencia de su familia, sus compañeros y la directiva del Barça. Los aficionados al fútbol esperan con impaciencia las declaraciones de Messi desde que el jueves se conoció la noticia de su salida del Barça, cuando parecía que su renovación estaba encarrilada. Una noticia que provocó un terremoto y cuyas consecuencias se descubrieron en el Mecaatu de fichajes hasta ahora bastante apagado.